Que junto a ti Voy a permanecer Siempre Voy a permanecer Y es que si no conté Mi corazón Y es que tú no estabas en mil canos Tú dijiste nada para el siempre Tú fuiste como un hombre Y esa vida me salvó Que entre el amor y el odio Está la línea del perdón Usarla significa La vida esta pasión Y aunque el orgullo A veces pueda más Que la razón Y aunque el alma se cierre Que entre el amor Entre el amor y el odio Me enamoro más de ti Con nuevos sentimientos Distintos vivan hoy Dentro de mí Y es que tú no estabas en mil canos Tú dijiste nada para siempre Que tú fuiste como un hombre Y la vida me salvó Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa que en vida está la sanción Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón Y aunque el alma se cierre, género que el amor Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos años Una raza pintada de azul es un motivo Una simple cerita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Que hasta puedes crear mundos nuevos en la fantasía Unos ojos bañados de luz con un mojito Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de pieza que cantan en el corazón Entre el amor y el odio